Día 106. No con oro o plata. Parte 1. ¿Por qué lo llamas nuestro Señor? Él nos ha redimido, no con oro o plata, sino con su sangre cara. Llamamos a Jesús nuestro Señor, porque nos ha comprado y de ese modo nos ha hecho su propiedad. Él es nuestro amo, nuestro poseedor, nuestro dueño. Es incluso más precioso si somos capaces de decir, mi Señor. Como lo hicieran Elizabeth, María Magdalena, Tomás y Pablo. Lucas 1.43, Juan 20.13 y 28 y Filipenses 3.8. Esto señala hacia una relación muy personal y muy preciosa. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3.8. Para comprarnos, el Señor Jesús pagó un precio. Es obvio que el catecismo está aludiendo a 1 Pedro 1.18 y 19, donde el apóstol nos dice, Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dos medios de redención son excluidos aquí. En primer lugar, no hemos sido liberados con oro o plata. En Números 31, leemos que los líderes del ejército que habían obtenido la victoria sobre Madián, trajeron a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas. Números 31, 50 y 51. Sin embargo, es obvio que oro y plata son, en el mejor de los casos, alusiones al único precio que tiene valor eterno ante Dios, la preciosa sangre de Cristo. En segundo lugar, es igualmente obvio que la sangre animal no será suficiente tampoco, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10, 4. Incluso, más claramente que en el caso del oro y la plata, esta sangre animal es, en el mejor de los casos, una alusión a la sangre de Cristo, el único precio que es válido ante Dios. En Apocalipsis 5, los santos celestiales le dicen, Fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9. Compárese con el capítulo 1, 5 y 6. CREA aoutomale. Capítulo 1, 6. La parte 1.